Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto qué ha sido de ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltaba mil besos por darnos? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos? ¿Por qué terminamos si aún nos faltaba mil besos por darnos? Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que nos necesitamos? No te hagas la fuerte y regresa a mi vida